El gobierno pakistaní calificó de inaceptables los ataques de aviones no tripulados estadounidenses en su territorio. El presidente Barack Obama admitió ayer que los drones atacaron diversas áreas tribales pakistaníes fronterizas con Afganistán a supuestos militantes de Al Qaeda y de redes yihadistas afiliadas. El mandatario señaló que los aviones no tripulados no han dejado un gran número de víctimas civiles y que sus ataques son precisos, algo discutido por algunas organizaciones de derechos humanos. La postura oficial de Pakistán es que estos ataques significan una ventaja táctica porque eliminan objetivos insurgentes pero suponen un fracaso estratégico al generar resentimiento popular.